La explicación de tu mente es que me estoy dejando una nueva vida de Red Ball Estoy acá jugando Red Ball Un juego que yo lo tenía desde hace mucho tiempo Por favor, suscríbete para llegar a los 10.000 suscriptores Digo, a los 100.000 suscriptores y me sacamos la cara Que también si ustedes tienen como amigos o alumnos Díganle que busquen el canal Fonica Rosilla Listo ¿Entendido chicos? Pues yo estoy acá jugando Red Ball Voy a hacer como una serie de Red Ball aquí en el canal Si quieren la segunda parte 7 likes Yo creo que si podemos Solamente 7 likes Y ya Ok Uy, bien, bien Yo sé como porque ya me lo he pasado Hasta lo he jugado sin ser youtuber Porque yo ya me recuerdo todo como él Entonces Voy a jugar Solamente voy a terminar sobre el boss Uy Listo Listo Uy, uy Listo Voy a irme subiendo No quiero hacer tan largo el video Porque si no, no me lo van a dejar subir A ver A ver A ver Ok Tan, 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 tan Está acá Juga 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 Pelotín Listo Pelotín 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 Ok Checkpoint Debo las banderietas So, checkpoint Casi que me caen de encima Hágale villano Feo Toma Ok No, la caja La caja Ok Ok No lo alcanzo Es que La coquetosidad No chicos Espere Listo chicos Ya Este es el juego Que a mi No me gusta En la parte Oye Uy Porque al agua No quiero que me caiga Porque si no muero Tenga Uf 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 Listo Uf 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 Llegué Apenas llego Apenas llego Uf Uf A un todo Señor Toribio Venga rápido Guau Señor Toribio Tac No Y Taca No lo que necesito Es para Tame Guau Taca La cojí Uf 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 Listo Uf 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 Listo Uf 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 Que no me podía mover Uf 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 estaría y no caerme porque si no me caigo ya sé por acá, no, fe, fe lío, fe, lío, listo, fe lío, ok, ok, acá y acá, y ya no veo, ok, yo no me falta nada porque mi vida siempre es mía, ok, voy a reír, para tener mis viditas, tenga vidas, ah, 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 me pegó, ah, este es lo que a mí no me gusta porque ya sabe, muero, uy, atacan, uy, la lanzó, uy, lo que necesito es que no me lance a mí, ok, ok, ya voy, listo, venga y te tiro, listo y listo, listo y listo, listo y listo, a ver, para cuando, listo chicos, listo, yo no me lo creo que me lo vaya a pasar porque yo ya lo he jugado, está súper difícil, Brent, Brent, vale, muchacho, vale, feo, ok, ok, no, me lo van a dejar ser, cua, 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 listo, cua, cua, no, perdí, ah, caray, cua, 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 no, otra vez, a ver, cua, 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 que no me lo puedo pasar, si ni quiera, uff, con dos vidas, ahora sí, feo, carro, 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 carote, uff, uff, adiós, a la piscina, feo, uff, 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 loco soy, uff, loco, sería pena, uff, suba, suba, y no se me suba, muchacho, red ball, 4, uff, vino, destino alto, uff, uff, me lo paso, ok, uff, 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 uff ¡No! ¡Buah! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Ok! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un toro! Señor Toribio, Toribio, Toribio Lo que no quiero es que llegas con las tres vidas ¡Vale, muchachos! ¡Ok! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Felizia! ¡Que siempre pierdo! ¡Que siempre pierdo! ¡Chicos! ¡Uy! ¡Que siempre pierdo! ¡Uf! ¿Ya? ¡Toma! ¡No! ¡Ah! ¡Me tengo perdiendo! ¡Es que lo que quiero es no perder! ¿Por qué? ¡Buah! ¡Para acá! ¡Listo! ¡Corra! ¡Ve! Listo, señor Toribio Con cuidado que el Toribio nunca muerde ¡Uy! 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 ¡ Venga, señor Toribio, listo, les tapo, y adiós, púo, tón. Venga, señor Toribio, voz, voz final, voz. Venga, hasta aquí dejamos, voy a dejar el video, por si hay algo. Pac, guá, 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 pa, va a tirar, ya que el árbol me protege de todo. Pua, van a tirar todo su meco acá, justo lo que saqué, por reiniciar, que no quiero perder. Fue, yo me lo paso con una vida Troma 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 Tromanético 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 Sobre de tel Tromanético 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 Me quito una vida Toma Óltima ya Uf Ahora viene el señor Toro Los Toribios Señores Toribio Paca Uf Toribio Señor Toribio No quiero Me quito una vida Si acá pierdo es mi fin Si acá pierdo es mi fin Toma No No Era mi fin Bueno chicos Espero que les haya encantado Nos vemos Con el otro episodio Si llegamos Tietela y chao